Estamos en el minador de Nosa, que aquí le llaman como se puede ser el Cans, que realmente después de pasear por el pueblo para nada se parece, nosotros le llamamos Canosa, de lo cutrillo que es, pero realmente desde aquí de arriba hay unas vistas muy chulas, a pesar del viento que hace. Desde que estamos en Australia cada día hace viento, cada día, y hoy creo que uno de los tres más chulos de viento. Unas playas muy bonitas pero no podemos bañar.